¿Qué es lo que usted ofrece a los turistas que vienen a venerar la imagen del Divino Niño del Milagro? Como ves, nosotros trabajamos con la Paja Palma Macora. En la Paja Palma Macora se trabaja el sombrero. Y como es la misma paja del sombrero, ahora se confesiona la pesanía. Todo lo que es en Paja Palma, lo que son billeteras, monederos, billeteras, llaveros, anillos, sombreritos, pequeños, de todo. Aretes, hacemos carteras, hacemos con la misma Paja Palma. ¿Y esta Paja Palma de dónde se extrae? La Paja Palma Macora es una figura vegetal de Ecuador. ¿De Ecuador? Por ejemplo, mira, esta es panera también. ¿Esto es junco o no? Paja Palma. ¿Esto es junco o no? No, junco no, es Paja Palma se llama. ¿Por qué? Porque por ahí escuché que le decían junco. Paja Palma Macora. Pues este es el junco, porque tiene tres en el agua. Ah, ¿este es el junco entonces? Es el junco, claro. Ah, ya, este es Paja Palma. Este es el que le hacen los sombreros, ¿verdad? Claro. Los sombreros que son bien cortizados acá en Ciudad de México. La paja. Este es la paja. Este es la paja. Pero esta paja ya está procesada. Ya, ya está. O sea, o sea, o sea, esta paja la extraen. ¿Y cuál es el proceso que tiene que pasar para quedar así? No sé, bueno. Agáchate. De la compra, sí, ya. De la compra. Sí, sí. Ay, ay, ay. Sombrero. Y con esto usted puede hacer todo lo que... Chiquitos, acá. Sí, atiende. Graba lo que me va a enseñar. Acá también hay. Para poder estar acá. O sea, ¿cuáles son los trámites que tiene que hacer para poder ubicarse? No, nosotros hacemos, presentamos una solicitud a la municipalidad. ¿Ya? Ya, y la municipalidad nomás nos cobre el espacio y nosotros ponemos nuestro estante propio. Ah, usted pone su estante. Y ya nosotros lo armamos.